No hago una misión tuerta, una leída tuerta de la historia, que es la que ofrece la izquierda y que, digamos, la izquierda haya logrado imponer en la batalla cultural este tipo de cuestiones, eso no quiere decir que sea verdad, porque, o te hago yo la pregunta al revés, ¿me podés mostrar la lista completa de los 30.000 desaparecidos? Julio, Julio, yo lo que digo es, mostrame donde están los 30.000 desaparecidos, mostrame la lista. Julio, Julio.